Los eventos deportivos y de entretenimiento no se detienen, pues han encontrado un espacio desde la virtualidad. Por eso, con tenacidad y disposición, se llevará a cabo la primera versión virtual de la Carrera de la Mujer, donde más de 8.000 corredores inscritos de 25 de los 32 departamentos del país preparan su mente y cuerpo para ser parte de este evento atlético que cuenta con más de 14 años de trayectoria en el país. Desde el año 2019, Droguerías ColSubsidio llevó a la pista el mensaje a favor de la inclusión con un evento simbólico de apertura de la carrera y la aparición de entidades líderes en esta temática. Por ello, Claudia Herrera Terán, gerente de Medicamentos ColSubsidio, asegura que la apuesta por la inclusión obedece al propósito de cerrar brechas sociales, que es nuestra razón de ser. Hoy, al promover el deporte, les decimos a los colombianos que, sin importar su edad, a lo largo de toda la vida, siempre estamos y estaríamos contigo, esta vez dándole espacio protagónico a las inspiradoras historias de la vida de nuestros corredores del equipo incluyente. Por ello, para esta versión de la carrera, esta increíble apuesta social ha crecido al punto de establecer el primer equipo de corredores de droguerías ColSubsidio, integrado por 640 corredores, en su mayoría en condición de discapacidad, sobrevivientes de cáncer de mama, madres cuidadoras y héroes anónimos. Todos ellos demostrando que las limitaciones solo están en la mente. Este gran evento podrá correrse del 18 al 25 de octubre, el cual contará con distintas modalidades 5, 10 o 21K.